En este tutorial vamos a requerir de una app llamada Mediafire, y tendrán el link descarga en la descripción, y si no busca en la Play Store. Una vez adentro lean aquí y luego eligen su archivo puede ser un video o un gif a una imagen, en mi caso es un video, luego esperar a que cargue, una vez que termine, les aparecerá el archivo en mi caso un video, si no les aparece tienen que actualizar, que es haciendo el dedo para abajo XD, luego mantienen apartado del archivo, le dan a compartir, y lo comparten hacia donde diga copiar aquí, luego van a Google, y pegan lo que copiaron y los mandará a Mediafire, y ya estarías descargan eso para comprobar si si es cierto y le aparecerá una carpeta nueva llamada descargas en su galería donde estará su archivo que descargaron para comprobar si es el real, si si el archivo no te cargó tienes que crear una nueva carpeta, y seleccionar tu archivo, y ahí si cargarás si tuviste algún problema, pregúntamelo por los comentarios, te dejo mis redes sociales en la descripción donde me puedes contactar.